Hola, y esto es El Solito Tropical, saludito familia, desde la Tierra de las Flores, San Juan Sacatepec, Guatemala, para todo el mundo. Con puro merengue, merenguito, que rico. Oye, este tema titulado Mi Fuente, a cargo de Mauricio Tubac, El Solito Tropical, desde Guatemala para el mundo. ¿Cómo dice? ¡Solifícate, baby! ¡Eso! Oye, oye, ¡qué rico suena! El sol está cayendo otra vez, la noche con su luna se aproxima. El sol está cayendo otra vez, la noche con su luna se aproxima. No puedo borrarte de mi mente, tu cuerpo manantial que me inspira. No puedo borrarte de mi mente, tu cuerpo manantial que me inspira. Ve que con las ganas otra vez, la fuente me alimenta, eres tú. Ve que con las ganas otra vez, la fuente me alimenta, eres tú. ¡Qué rico suena! El solito tropical. ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Fuente energía al besarte, al toquearte, al mirarte, de amor, hechicera, dulce y tierna, mi amor! ¡Qué rico, qué rico! ¡Merengue romántico! ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo! ¡De Guatemala para el mundo! ¡Qué rico suena! ¡Uh! Oye, este mereguido es para mí. ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo!